La Fiesta Litúrgica de San Juan Calabria La Fiesta Litúrgica de San Juan Calabria La Fiesta Litúrgica de San Juan Calabria Está la iniciativa de cada uno, de cada lugar para ir preparando estos temas que van a llegar como subsidios para que puedan ser enviados a las familias, a las comunidades, a las parroquias, a los distintos lugares para poder así participar y también para poder envolver la cantidad de personas a hacer este camino de la novena en preparación a la fiesta de San Juan Calabria. A todos ustedes llegue hoy mi saludo y esta invitación concreta para vivir estos días en profunda unidad como familia calabriana, como obra, y poder ser hoy, llevar hoy en el corazón del mundo y de tantas personas la luz del Evangelio, la luz del carisma que transforma nuestras vidas. A todos ustedes deseo una feliz novena, un feliz camino de preparación y después para celebrar todos juntos la fiesta de nuestro fundador San Juan Calabria. A todos ustedes llegue mi saludo y mi bendición. Gracias. 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 Gracias.